y para empezar les voy a contar algo de lo que estuve haciendo ayer fíjate que ya después de haber terminado todo lo que tenía pendiente en el día me metí a netflix no fui y me acosté con roque y entonces me metí a netflix dije pues a ver qué encuentro por ahí empecé a ver la serie esta de poco ortodoxa que dicen que está muy buena yo la verdad es que nada más la vi como 20 minutos yo creo si me hizo interesante pero como está en inglés y hay que ir ahí leyendo y luego como que son puros judíos y así o sea como que le tienes que poner más atención para acabar pronto y yo no estaba para estar poniendo tanta atención en realidad yo estaba así como como para ya descansar y pasarte la gusto no estar tan metido en el rollo sabes entonces dije bueno esta la veo después me pongo a buscar otras cosas y qué crees que me encontré me encontré una serie que se llama jugando con fuego lo primero que me llamó la atención fue ahí que vi a un muchacho y una muchacha oye bien buenote bien fuertotote así bien grandotote no dije y esto de qué será tú y ahí voy de madre ardiendo entro no resulta que es un reality show de esos que ahora ya hacen no tipo serie que se realiza en alguna playa de alguna parte del mundo sabrá dios dónde pero es un lugar muy 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 bonito no y es una casa espectacular en la que en la que están son como como ocho o diez participantes no la mitad hombres la mitad mujeres entonces este pero la casa espectacular a la orilla del mar y tiene absolutamente todo pero a diferencia de otros reality shows bueno pues aquí los participantes duermen todos revueltos en una misma habitación hay camas como matrimoniales o queen pues este y ahí duermen de dos en dos no en parejitas digamos pueden dormir de hombre con hombre mujer con mujer hombre y mujer como quieran no no importa pero fíjate hasta dónde hemos llegado en la actualidad que ya que nos va a espantar no a lo que hemos llegado es que este reality show show jugando con fuego de qué trata o cuál es el objetivo es que a todos los que metieron ahí los meten ahí después de hacerles pruebas audiciones y preguntas y mil cosas para saber qué tan caliente son hola hermana ay no bueno sí entre más calenturiento seas entre más te guste el sexo más posibilidades tienes de entrar independientemente de eso también tienes que ser sexy cachondo provocativo tener experiencias muy muy provocativas e interesantes que contar obviamente todos los que entraron tienen unos cuerpos espectaculares hay unos que desde la cara están ahí dos x no pero pero del cuerpo todos eh hombres y mujeres de cuerpasazo todos bueno de qué trata entran ahí y lo primero que se encuentran además de este lugar espectacular que les digo lo que primero que se encuentran son botellas de 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 champán y de whisky de alcohol de tequila de de todo no o sea tienen disponibilidad de lo que se les hinche la gana frutas exóticas todo todo lo que necesitas para irte a pasar unas vacaciones increíbles increíbles lo tienes ahí bueno pues resulta que la sorpresa es que hay unas como como si fueran unas lamparitas a lo largo de toda la la casa que es como el big brother haz de cuenta es una voz que por ahí les habla y les da instrucciones y les da bienvenida y los regaña todo lo que tú quieras pues que la sorpresa es que ellos pensaron dijeron no pues aquí si va a haber de todo no lo todo lo que me gusta pues la sorpresa de del reality show es que les dicen bienvenidos sean todos a la casa que no sé qué a disfrutar a a a a disfrutar de este paraíso con la única condición de que a lo largo de los días donde estén aquí y y y si quieren ganar cien mil dólares pues lo único que tienen que no hacer no lo que no pueden hacer es tener sexo ah por eso bien bien calenturientos claro claro pero calenturientos así que de esos que se tienen que parar ahí en la madrugada irse a bañar ay no yo mejor me toqueteo para que me baño jajaja jajaja y luego te crees que este que por eso andan o sea duermen pueden dormir juntos este los ponen a hacer actividades haz de cuenta eh de de a un un una práctica que es como se llama bonchai bonchai no se que qué cosa es es como como algo de 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 masoquismo con cuerdas haz de cuenta para que domines a la otra persona les dan cuerdas sí, pero eso es otra cosa es parte de eso pero de otra forma, para que me entiendas entonces les dieron unas cuerdas y con las cuerdas lo que tenían que hacer era dominar a la otra persona, a su pareja, a la que les tocara, ¿no? dominarla y tratar de enredarla como quisieran, como se les antojara como los provocara y demás uno a otro, oye y había unos que se ponían pero bien bien a gusto bien intensos bueno, ¿y qué crees? nomás vi como he visto como tres capítulos porque ya no vi más, son poquitos, ¿eh? no es tanto pero resulta que ya andaban tan cachubis las chicas, ¿qué crees? que se empezaron a besuquear entre ellas, mejor, ya falta de pan, tortillas hermanas tómala se empezaron a besuquear tú y luego otro este, un un morenazo así grandotote bueno, dice que el tamaño de su miembro que es como del tamaño ¿sabes de cuál, Filip? ¿te acuerdas del este que echas tú cuando haces del 2 y que tienes que aromatizar así? ah, sí, sí, sí ¿ves de qué tamaño es el bote ese? ajá dice el morenazo ese que de ese tamaño que una vez se tomó una foto así, así pegado uno con otro al mismo al mismo nivel ay, imagínate me regalas tantito de tu play olores mágicos ay no, qué horror bueno pues la verdad es que se las recomiendo porque hay cosas muy interesantes independientemente de lo bonito que está el lugar que es de verdad se te antoja estar ahí independientemente de eso está como muy pues muy cachondo y y es cuando te das cuenta que los contenidos a nivel público ¿no? aunque sea a través de una de una ¿cómo se dice? de una transmisión pagada pues pues se están cambiando y se están convirtiendo en algo muy muy fuertecito ¿eh? pero vale la pena verlo sí, pero aparte sabes el concepto está bien interesante porque obviamente pues imagínate que meten ahí gente muy adicta a cierta cosa en este caso fue al sexo ¿no? pero que ya estando adentro te digan no más no si se antoja ver porque pues no y los ves ya desesperados ya ves aparte probó los hacen que que se provoquen que se calienten entre ellos pues pues es que imagínate les dan una cervecita les dan un alcoholito y con lo temperamentales que son pues con eso es la fórmula perfecta y si les dan sus chilaquiles con harta cebolla pues peor tantito no y cállate dijeras pues se pueden dar su toqueteada ¿no? se hacen los que van al baño y ahí no obviamente no pasan esas imágenes pero tienen las camaritas esas las que te digo que son como como unas las cifras rojas las tienen también en los baños para estarlos cuidando y si se empiezan a toquetear luego luego dice la esta calmado calmado ¿qué te pasa? déjate ahí ahora sí quítales el agua caliente y échales pura con hielos ¿no? mira Yerica R dice hablando de sexo hermanas el Philip se depiló se depiló de todos lados me pregunta mi primo y dice que es para una tarea no, sí 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 de todos también el chiquistriquis no, no, no depilado no es este recortado con así como el cabello me dispuso así tal cual así es un corazoncito de hecho fue un corazoncito y en el chiquistriquis ese sí se tiene que depilar si no se luego se acabe el papel de baño no, hasta ahí no llego luego por eso se te hacen como bolillitos cállate que hay gente que está comiendo no, no comen ahorita ahorita espérense que estamos platicando como bolillitos dice esto oigan y luego también bueno se las recomiendo ya les dije que se llama jugando con fuego y está hoy la voy a seguir viendo para contarles más y ahí véanla para que platiquemos a gusto y es oiga ay dice Anakin Sky yo yo te rasuro el chimuelo Filip ay mira que comedia vas a tener que agarrar como cuando cuando a la señora les cortan el cabello les cortan la trenza primero vas a tener que hacer una trenza así y después ya mira cortar porque este nunca se hace nada es un puerco bueno no yo soy naturalito soy como como Estefani Salas hace parecer de arbusto oigan pues ya nos vamos gracias a todos gracias a ti mi Filip gracias bye bye cuídense mucho mira ya nos pasamos mucho bye bye gracias adiós 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 ¡Gracias!